El día que tanto anhelaba al fin llegó y cuando llegó lo viví de una manera tan épica, tan increíble porque de todas las películas de Marvel que he visto ninguna se compara con esta Es por eso gente que si no han ido a ver Avengers Infinity War vayan a verla se las recomiendo al 100% ¡Hey! Gente, ¿cómo han estado? Creo que estén bastante bien, porque yo... Porque no puedo creer que haya terminado de esa manera Avengers Infinity War, o sea, ya quiero que siga la siguiente parte pero aún quedo shockeado, o sea, ¿cómo puedo terminar así, loco? ¿Cómo puedo terminar así? Pero bueno, una vez dicho todo eso, hoy vengo a hablarles de la escena post-créditos de Avengers Infinity War y del futuro que nos espera en Avengers 4, así que no perdamos más tiempo y empecemos Bueno gente, antes de empezar quiero advertirles de que este video va a contener 100% de spoilers así que si ustedes continúan va a ser bajo su propia cuenta Ahora sí, empecemos En la escena post-créditos podemos ver como Nick Fury y Maria Hill desaparecen aunque antes de hacerse polvo, Fury envía un mensaje de auxilio a alguien que no ha aparecido pero que no ha aparecido por mucho tiempo Pero que a juzgar por la insignia y los colores te das cuenta de que es Capitana Marvel Seguro ahora muchos se estarán preguntando por qué Nick Fury no contactó a Capitana Marvel mucho antes O sea, cuando vino Loki con la invasión de los Shitauri o Ultron con su ejército de robots Yo creo que podría ser porque no representaba una amenaza mayor o sea, no representaba la extinción del mundo entero Eran amenazas que los Vengadores sí podían enfrentar pero que al darse cuenta que los Vengadores no pudieron contratarnos es ahí donde se llama a Capitana Marvel La otra pregunta que muchos se pueden hacer es ¿Cómo o cuándo conocí a Capitana Marvel? Esto lo puedo responder por las palabras que dijo el director de Marvel Studios, Kevin Feige que dijo que la película de Capitana Marvel va a estar amistada en 1990 o sea, 18 años antes de que Tony Stark apareciera y le dijera al mundo Yo soy Iron Man Si me preguntan, sí tiene sentido ¿Por qué? Porque se filtraron algunas fotos del set de grabación de Capitana Marvel y se ve al actor Samuel L. Jackson quien interpreta a Nick Fury con pelo y con los dos ojos O sea, estaríamos viendo cómo Nick Fury comienza con una GTA Shield y cómo se convierte después en director O sea, también podríamos ver lo que le causó eso en el ojo La última pregunta ¿Qué tan poderosa podría ser Capitana Marvel? Carol Danvers quien es una piloto de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos de América tras ser salvada por un soldado Kree quien lleva el nombre de Marvel obtuvo sus poderes de una explosión nuclear que le pasaron los poderes del soldado Kree a Carol Danvers Entonces ella adquirió sus poderes de híbrido humano y de Kree Entre sus superpoderes está la superfuerza, resistencia, aguante, durabilidad física Puede volar, tiene un sexto sentido, es inmune a la mayoría de las toxinas venenosas Puede manipular la energía, puede sobrevivir al vacío del espacio Puede viajar a la velocidad de la luz Y un dato no menos importante es Más poderosa que Doctor Strange ¿Sí? Así como escucharon, es más fuerte que el hechicero supremo El nombre de Capitana Marvel surgió cuando este soldado Kree muere a manos de los Skrull Que supuestamente se preguntarán quiénes son los Skrull Son esta raza que pueden tomar cualquier forma Creo que hay un cómic de eso, pero no me acuerdo cuál era En donde los Skrull se hacían pasar por los Vengadores Y la verdad estaría bueno que eso pasara también en Capitana Marvel Ok, hasta acaba todo lo que es de la escena post-créditos de Avengers Ahora pasemos a lo que sé, o lo poco que he encontrado de Avengers 4 Lo primero y principal es que Capitana Marvel, tras recibir esta señal Se unirá a los Vengadores, los que quedaron todavía Añádale también a Ant-Man, Was y Hawkeye Lo segundo que yo creo que puede llegar a pasar Después de lo que veamos en la película de Ant-Man and the Was ¿Por qué digo esto? Porque se filtraron las fotos de Avengers 4 Donde vemos a Tony Stark hablándole al Capitán América Y está justo en Scotland Y tiene estos aparatos como para viajar en el tiempo, digo yo O sea, puede que quizás no logren derrotar a Thanos Y la única forma sería viajar en el tiempo O sea, puede que Tony Stark con la ayuda de Han Ping Logren encontrar un modo de viajar al pasado Advertirle a los Vengadores sobre toda esta guerra Y así cambiar el futuro La tercera cosa es que esto, a ver, no está confirmado Ni tampoco quiero decir que está 100% confirmado Pero que sí me gustaría verlo a los X-Men A los Cuadros Fantásticos y a Deadpool Porque es verdad que Kevin Feige ha dicho muchas entrevistas En todas las entrevistas que ha dicho Que no tienen planes para esto, que no ahora Ojo, puede que estés jugando con nosotros y al final aparezcan O sea, nadie se lo ve desde el Nid y ¡Pum! Bueno gente, Capitana Marvel se estrena 8 de Marzo de 2019 Y Avengers 4 se estrena 3 de Mayo de 2019 Bueno gente, aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Que den like, que se suscriban al canal Activen las notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video Nos estamos viendo en el próximo video Cuídense mucho ¡Adiós a todos! ¡Suscríbete al canal!